Río Pico está viviendo una situación bastante compleja estos últimos días con manifestaciones en la portada misma de acceso. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar le agradezco a la gente del Ministerio de Educación por haberme invitado por la firma de convenios. Agradezco a la Ministra, a Pedro Sardona, al Secretario, al Gobernador también por el esfuerzo que se ha hecho de poder lograr esta firma. Bueno, ¿cómo están siguiendo todo este movimiento social que se está viviendo estos días en las puertas del pueblo? Bueno, es una situación muy compleja, la verdad que muy compleja porque los vecinos se han estado agrupando y tratando por ahí de que no ingrese gente a la localidad. Pero bueno, creo que tenemos que marcar algunos roles. En la próxima semana, el martes sobre todo, vamos a estar definiendo algunas actuaciones en cuanto a cada uno que le corresponde a cada uno de los actores. A la policía le corresponde una parte, saludo corresponde a otra parte, consejo del liberante, municipios también es otra parte, otra pata en esto. Así que para no llegar a estos conflictos sociales que no nos va a servir a nadie, pelearnos entre nosotros no le sirve a nadie. Ni el que va a ingresar al pueblo como el que se va a retenerlo. En realidad lo que tiene que trabajar en la portada es la policía. Más allá de todo, es la policía que dice, usted ingresa, no ingresa. Tiene luego los permisos correspondientes, puede ingresar de acuerdo a las normas vigentes que hay en cuanto a ordenanza, entraría a la localidad. Si no, no entra. ¿Se decía que hay una ordenanza local que regula también esto, una que se hizo en tiempos de pandemia? Sí, sí, sí. Nosotros siempre estamos acá y adivinándonos a todos los documentos que está sacando, tanto el gobierno de provincia como el área programática Esquel que sacó últimamente por 15 días donde toda gente que era fuera del área programática Esquel pasaba aislamiento. Toda gente que venga de la costa sobre todo pasaría aislamiento en el territorio. Nosotros estamos adheridos a esas normas por ordenanza. Así que digamos que las ordenanzas están claras, hay que hacerlas cumplidas. Y esta gente que viene de afuera, de Comodoro, productores rurales que tienen residencia en otras provincias e incluso no querían quedarse, que se querían entrar y salir. Claro, lo que pasa es que hay gente que por ahí dice no, yo entro por dos o tres días, el deslizamiento son 14 días, hay otras figuras de deslizamiento transitorio que hay, pero bueno, eso todavía hay que reglamentarlo, hay que reglamentarlo, así que estamos viendo esa parte, cómo vamos a hacer con gente por ahí que no es domiciliar en Río Pico, pero sí tiene subversiones en Río Pico, que vamos a tener que reglamentar esa parte porque no le podemos prohibir por ahí. Hay gente que invirtió en un hotel donde está radicado el hotel y está en Río Pico y el señor vive en Comodoro, así que esa gente tiene que también poder acceder bajo las normas de seguridad vigente. ¿Ustedes se dieron hechos de violencia? ¿Podemos entallar cómo fueron los hechos de intervención de los vecinos? No, sobre todo intervención de los vecinos, que por ahí... ¿Seguritos con el pulso? Sí, uno por ahí no sabe en qué puede terminar, porque luego empieza con un rechazo hacia algo y por ahí hay un par de resistencias de un lado u otro y puede terminar muy mal, así que no es lo más recomendable, la verdad, yo les pido a los vecinos tranquilidad, mucha tranquilidad, que se lo voy a transmitir por los medios locales, personalmente, Río Pico nos vemos todos los días, así que yo compro aquí una reunión importante para el martes, que se va a hacer en el gimnasio municipal. Hablando con todos los vecinos. Hablando con los vecinos como prestadores turísticos. Quien tenga una duda, quien tenga... Siempre estoy ahí, estoy al frente para tratar de hacer bien las cosas y no se trata de... En realidad se trata de cuidarnos. Acá se trata de cuidarnos todos, que no se piense que porque un sector dice sí, otro sector dice no, 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 tenemos que cuidar todo. ¿Esto es genuino o usted considera que la política también está entrando en juego, movilizando a la gente? Sí, por ahí, bueno, hay que ver, eso se está analizando, se está analizando ver que las personas, por ahí, si están... ¿Cuántas son más o menos? Convocadas por algún... No, hay una cierta cantidad de personas que por ahí se autoconvocaron. Por ahí por miedo, hay gente que va por miedo, hay gente que va con alguna intención, con una mala intención o no, pero bueno, es relativo esto. La verdad que es alarmante, preocupante que en un pueblo tan chico, donde nos conocemos todos, donde todos somos prácticamente amigos, suceden estas cosas. La verdad que yo soy anti estas cosas, anti movilización y anti... Antes de esto, primero hablemos, tenemos que hablarlo, tenemos que consensuarlo y buscar las cosas, darle la solución de la mejor manera. ¿Usted ha tenido diálogo con alguno de ellos? Sí, justamente hoy, entrando a Esquel, me llamó una persona que había asistido ahí, quería escucharme en persona, qué es lo que opinaba y opinamos exactamente lo mismo. Pero por ahí, bueno, siempre hay malos intencionados o malas intenciones dentro de estos grupos, que parece que va de la mejor manera a la portada, ante una negativa, que entra una persona de un lugar donde hay circulación de virus, pero por ahí, otros aprovechan de esta situación y yo creo que acá no tenemos que jugar a nada. Acá tenemos que cuidarnos, no jugar a la política, no jugar a nada del virus, nos afecta a todos. Así que tenemos que cuidarnos, entre todos. Muchas gracias. Gracias.